perdona si te estoy llamando en este momento pero me hacía falta escuchar de nuevo aunque sea un instante tu respiración disculpa sé que estoy hablando nuestro juramento sé que estás con alguien que no es el momento pero hay algo urgente que decirte hoy estoy muriendo, muriendo, muy fuerte estoy agonizando, muy lento y muy fuerte